Bueno chicos, aquí desde nuestra terraza en Estocolmo, una vez más de nuevo, estoy yo que me da todo el flash en la cara, saldré completamente blanco Estoy aquí en manga, bueno normal, en subadera, son las 7 de la tarde, vamos a ir ahora mismo, a empezar a estar a 100 km nada más el aeropuerto Vamos a ir ahora por Ugar, bueno el resto del equipo prácticamente Desde aquí también un abrazo a Marcos, este se ha tenido que quedar en tierra por motivos personales Así que nada, vamos a ver que esta es nuestra casa, está todo comunicado, es decir, eso de enfrente ya no es nuestra casa Pero puede salir perfectamente por la terraza, que esta es la nuestra, que ya la veréis en futuros vídeos Y no vamos a sacar todo el pastel desde el principio Y esta por ejemplo es nuestra cocina en la que está Abel colocando las cosas intentándome encontrar algo en los armarios Que encuentres algo por el pierdo en culo a verlo o algo, no, no, papel higiénico Bueno, saqueando básicamente Ahí está nuestra cena Muy bien, ahí los cereales, muy bien Bueno, uno de estos es nuestro coche Ya veréis cuál es Ya os digo, tenemos que ir Bueno, este no sé si habéis visto desde las 5 Bueno, vamos a ir a buscarles Está a 100 kilómetros No tenemos GPS, porque, bueno, tenemos GPS pero no tiene Suecia, así que es un bastante fail Así que de momento, lo único que nos toca es O conectarlo con el móvil, tirar de mapa, escrito, lo que sea Mapa de toda la vida Ir a buscarles a las 10 y media, que es cuando llegan Me imagino que llegáramos por aquí a las 12, la 1 Tendréis vídeos seguramente a esa misma hora Y el interés de aquí, de la casa, es bastante bueno Ya lo veréis en los próximos vídeos Pero mejor que lo que tengo yo en casa Es aquí, es algo gratis para todos los vecinos Me imagino que se han dicho que es para todos los vecinos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo, no me enrollo más Y nos vemos con el resto del equipo Adiós